Nico Williams da la cara por Vinicius Jr. en plena campaña culé para intentar fichar al extremo del Athletic Club. El mundo entero alucina con Arda Guller que marcó el gol de la Eurocopa y fue MVP de ese partido ante Geo Gea. En Barcelona parece que se han dado cuenta 327.000 días después de que para fichar primero hay que vender. Y hoy Toni Kroos, Luka Modric más Eurocopa. ¡Vamos para las portales! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 19 de junio de 2024. Hoy he dormido bien, igual que se le critica duramente por vuestra parte además a la heredera cuando me da la noche. Hoy pues se puede decir que bien, ha dormido la niña del tirón desde las nueve y media de la noche hasta las siete de la mañana. Así que esto, claro, es un remanso de paz para mí y se agradece, se agradece. O sea, ya sé cómo se siente el resto de los mortales, ¿no? Cuando puedes dormir seis, siete horas seguidos. Es como que te levantas, me he levantado y me he peinado. O sea, la emoción, me he levantado, me he peinado, me he hecho una coleta. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero bueno, que tenemos cositas que hablar en análisis de portadas. No contaros aquí que he dormido bien y que me he peinado porque hay una de las dos cosas que es mentira, evidentemente. Y a lo mejor no es la segunda. El tema es que hay cositas, como os digo, y no me quiero enrollar mucho. La verdad que luego hay alguna crítica por aquí porque me enrollo, porque no sé qué. Porque te quieres callar y ponerte a trabajar y a ir al grano. ¡Pesado que eres, joder! Bueno, hija, la verdad. Para lo poco que hablas y lo mucho que ofendes. Bueno, el tema es que esta sí que ha dormido mal hoy. Esta sí que ha dormido mal. Siempre pienso que el que venga nuevo y me ve a hablar con un ordenador flipará en colores. Pero este es el canal de Quillo Barrios. Siéntate y disfruta. Ayer habló Nico Williams en Onda Cero sobre su futuro, sobre la selección, sobre la Eurocopa, etcétera, etcétera. Y he querido rescatar estos últimos párrafos que podéis encontrar en la propia página web de dicha emisora de radio. Empezamos por aquí. En las últimas semanas se ha especulado con su posible fichaje por el Barça. Y parece que Nico Williams, de momento, al menos de cara al exterior, no le hace demasiado caso a esa historia. Dice Nico, algo he visto, pero estoy centrado en la Eurocopa y poco más. Estoy muy contento en Bilbao. He renovado hace poco esta temporada, lo he hecho muy bien. Me siento muy a gusto y contento y ojalá seguir así. El extremo de la Atlética, añaden en Onda Cero, se deshace de el elogios. Además, hacia una de las estrellas del fútbol mundial que tenemos la temporada que viene en la Liga. Kylian Mbappé, del que dice, es un gran jugador. Me he fijado mucho en él desde que estaba en el Mónaco. Y también ha hablado sobre el tema de la política. Y en este caso ha preferido pasar un poquito por encima. Yo me dedico a jugar al fútbol. Si Mbappé tiene su opinión, me parece bien. Pero yo estoy muy distante a eso. Sobre el Balón de Oro, Nico Williams dice, Vinicius, Mbappé, Bellingham, son muy buenos todos. El que se lo lleve será muy merecido. Y ha terminado hablando sobre el racismo que ha sufrido Vinicius en el campeonato de Liga. Y comenta, o en el campeonato de Liga o en el fútbol español, como queráis. Vinicius es un chico que ha sufrido mucho. Pasó de ser el meme de España a ser un gran jugador. Tenemos que condenar esos actos racistas. Bueno, pues aquí está lo más interesante de una entrevista bastante larga en Onda Cero. De la que yo rescato varias cosas. Primero, lo de su futuro. A mí me consta, esto es información de las pocas veces que yo doy información en este canal, la verdad. A mí me consta, y esto me lo contaron hace unos cuantos días, que están siendo bastante pesados con Nico Williams, los periodistas de Barcelona que están acreditados en la Eurocopa. Están siendo muy pesados. Y muy pesados es, señores, están ustedes cubriendo una Eurocopa. Dejen en paz al chico que tiene que jugar esa Eurocopa. Y no tiene que estar pendiente de que vosotros le digáis cada día, cada día, oye Nico vente al Barça, oye Nico cuando vienes al Barça, oye Nico al Barça, oye Nico al Barça. Es cada día. Y hay una sensación de que a Nico Williams le está empezando a pesar toda esta historia. El entorno del Athletic Club, de hecho, está bastante disgustado con la manera de proceder del entorno Barça. En este sentido. Porque se ha tomado como algo normal que los propios jugadores del Barça le estén comiendo la oreja. Bueno, vale, mira, al final pasan muchas horas juntos, están en una concentración las 24 horas, tal. Vale, bueno, al final hay momentos en los que dicen, oye Nico, te vienes con nosotros, tal. Aunque sea en plan chascarrillo y en tono un poco de broma, bien, se acepta, no pasa nada. Pero que los medios de comunicación que están ahí para cubrir la información de la selección, que están ahí para contarle a la gente si Nico Williams va a ser titular o si Cucurea va a repetir o si Dani Olmo está para jugar, etcétera, etcétera. Que están apretando de lo lindo y que parece que están ahí casi como enviados de Joan Laporta antes que como periodistas. Y la situación es bastante molesta. Bueno, pues Nico Williams ha empezado ya a sincerarse un poco y por lo menos a enfriar un poco todo esto. Al menos durante unos días que no le pregunten, oye, yo soy feliz en el Athletic, he renovado hace poco tiempo con el Athletic, me siento muy a gusto, me siento muy tal. Yo creo que el chico no lo puede decir más claro. ¿Que luego a lo mejor sea mentira? No tengo ni idea. Yo no sé lo que quiere hacer Nico Williams con su futuro. Aquí sí que no sé si quiere salir, si no, si le interesa ir al Barça, si no, no tengo ni idea. Pero con estas declaraciones, lo que Nico Williams por lo menos te está dando a entender, entre líneas es, quiero centrarme en la Eurocopa, por favor. Dejadme en paz. Ya después de la Eurocopa, ya si queréis, me dais la turra a todo lo que os dé la gana. Pero ahora, Eurocopa. Y luego sobre el tema de Vinicius, claro, esto en Barcelona cae muy mal estas declaraciones. Entonces, sobre todo la parte de Vinicius era un meme y ahora se ha convertido en un gran jugador, eso en Barcelona va a caer muy, muy, muy mal. Porque evidentemente, Vinicius es esa clase de jugador que ha sido meme en Barcelona y sobre el que se han escrito teorías y se han publicado teorías realmente absurdas, más allá de cada vez que había un grito racista, el debate, sobre todo en Barcelona, era a lo mejor es que Vinicius provoca. Entonces, como que se merecía ese grito racista. Pero me ha gustado la valentía con la que Nico Williams ha hablado, la personalidad con la que Nico Williams ha hablado. Repito, jugador pretendido por el FC Barcelona, jugador al que están agobiando desde la concentración de la Eurocopa los propios, algunos periodistas del entorno Barça. Y ha cogido con tranquilidad y ha dicho, primero, que es feliz en Bilbao y que ha renovado hace poco tiempo. Y segundo, que Vinicius era un meme y ahora es un gran futbolista, así que a ver si vamos cambiando un poquito el discurso. Y aparte, que el Balón de Oro, Vinicius, Beringham o Mbappé, vamos, que es un Balón de Oro que no va a ir para Phil Foden, que es lo que pretendían los santis, sino que más bien se va a quedar en la capital de España. Portadas de la prensa madrileña, diario ASS, siempre positivo. Van Gaal, que padece cáncer de próstata, se une al CNIO para luchar contra la enfermedad. El mítico técnico holandés presenta hoy un documental junto a la especialista María Blasco. Mis jugadores me respetaron más al saberlo. Recuerda, desde el Barça, en una entrevista con As. Arriba, sobre la bocina, un gol de Conceisao en el descuento culmina la remontada de Portugal, que ganó 2-1 a la República Checa. Y Turquía 3-1, Georgia 1. Güler es un tiro, un zurdazo del madridista encarrila el triunfo de Turquía. Abajo, Alemania-Hungría, hoy a las 6 de la tarde. Musiala, capítulo 2. El talento del Bayern, con la ayuda de Florian Birch, volverá a liderar a Alemania ante Hungría. A mí que no pongáis aquí a Toni Kroos, me ofende una barbaridad, queridos amigos del diario ASS. A las 3 de la tarde, Croacia-Albania, partido de urgencia para Croacia, esto lo añado yo. Y por último, Escocia-Suiza, para cerrar la jornada a las 9 de la noche. En baloncesto, los Celtics, 16 años después. El equipo de Boston, gana la NBA tras arrollar a Dallas, 106-88 en el quinto duelo. Y en ciclismo, el Tour saldrá de Barcelona en 2026. La organización hace oficial que la ciudad será punto de partida por primera B. Y en el diario marca, Forza Morata. Entrevista en exclusiva al delantero de la selección. En la charla antes del debut, les dije que nos metamos en la cabeza que podemos ganar la Eurocopa perfectamente. Sobre el Croacia-Albania de esta tarde, dicen duelo balcánico. Luka Modric se la juega. De lo ocurrido ayer en la Eurocopa, destacan lo sucedido en el Turquía-Georgia. Arta Kourer, el Eurogoleador más joven. Arriba, Casillas dice, tenemos una mezcla como la España de 2008. Y abajo, Mbappé quiere dar la cara, intentará jugar el viernes y tendrá que operarse tras la Euro. Y Jordan Díaz, entrevista en diario marca, mi caída en el foso, sigue siendo horrible. El campeón de Europa de triple salto, ya se enfoca en los Juegos Olímpicos. Bueno, se me ha olvidado comentarlo. El ceñío este, como os he dicho yo, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y la verdad es que me parece muy bien la portada del diario ASOL. Lo cierto es que me parece muy bien. Le están dando visibilidad a una enfermedad tan dura como el cáncer. En este caso, cáncer de páncreas, que es lo que sufre Luis Vangal. Que se pueda conocer su caso, que se pueda hablar con él, que transmita su experiencia. Sobre todo para aquellos que puedan estar padeciendo esa enfermedad. Y desde aquí, bueno, mi mayor ánimo y mi abrazo más grande al técnico holandés. Ojalá pueda superar este duro tránsito, porque al final, bueno, pues es lo que queremos todos. Más allá de todo lo que te puedas encontrar por el camino, pues sobre todo que no nos falte salud. Que es lo más importante. Quería hacer ese apunte de las siglas que os he leído, que nos había dicho exactamente qué significaban. Y luego, por lo demás, Arda Uller, tengo la sensación de que, o soy yo, se ha valorado poco su partido en ASI Marca. O sea, la verdad, no voy a decir lo típico de si lo llega a hacer la misma Malo, Pedri, o yo que sé qué jugador de la selección, o Dani Olmo, Javier Ruiz, tal, porque entiendo que si lo hiciera un jugador de la selección, evidentemente sería portada a lo grande, porque esta gente está cubriendo la selección. Pero creo que el partido de ayer de Arda Uller va mucho más allá de un gol extraordinario. Pero mi sensación, bueno, mi sensación no, es que vi el partido entero y ya la primera parte de Arda Uller, tal y como reflejé en la crónica que hice luego en el canal, fue lo suficientemente potente como para poder decir sin ánimo de, o sea, sin tener que parecer un cuñadazo de manual, que el gol es lo que va a dar la vuelta al mundo, pero lo llamativo es el partido en sí de Arda Uller. La primera parte da tres pases clave, no falla ni un pase, completó 29 de 29, es una barbaridad, es el único jugador en toda la primera parte que no falla ni un pase y luego es que ya en la segunda empieza a sumir ciertos galones, empieza a arriesgar también mucho más con el pase, buscando pases interiores y buscando gente dentro del área y aparte es que marca un gol que es antológico. Mira que se están marcando golazos en esta Eurocopa, un compañero suyo de hecho marcó el primer gol de Turquía ayer y fue impresionante, una volea extraordinaria, no pudo hacer nada el portero de Georgia, hemos visto otros tantos tal, pero el de Arda Uller sin duda por cómo coge ese balón, cómo hace ese efecto y cómo la pone la escuadra el gol de la Eurocopa, pero tengo la sensación, repito, de que se le valora poco. Por cierto, los jugadores, sus compañeros del Real Madrid, llenaron su Instagram de mensajes súper cariñosos, me da la sensación de que a este chico se le quiere mucho dentro del vestuario, más allá de que sepan, como contamos ya el año pasado, que es un jugador especial, que tiene un talento muy especial y que el hype estaba justificado, parece que se le tiene mucho cariño a nivel personal a Arda Uller en el vestuario del Real Madrid. Yo creo que la puesta en escena de este chico fue brutal, que hay que tenerlo muy en cuenta, que hay que seguirlo muy de cerca y como hablábamos anoche en el canal de Ramón, que estuvimos Ramón del Valedemón, Iñaki Angulo y yo en un directo especial, pues lo mismo la temporada que viene hay debate dentro del Real Madrid sobre si este chico merece la titularidad o no. Depende de cómo se vaya desarrollando la temporada, obviamente, pero como cada vez que tenga minutos pueda firmar un impacto no similar, que es difícil, pero sí cercano a lo que hizo ayer, va a haber debate en el madridismo sobre si este chico tiene que ser titular o no. Va a haber debate y me va a parecer totalmente lícito. Al final un debate futbolístico nunca sobra. En un equipo como el Real Madrid. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo clásico en el Camp Nou. El Barça recibirá al Real Madrid el 10-11 de mayo, con el nuevo Coliseo Blaugrana ya en funcionamiento. Los de Flick iniciarán la liga en Mestalla y podrían estrenar su flamante estadio ante Leganes o Atlético de Madrid. Arriba, entrevista Mundo Deportivo a Fermín López. Si me llaman para los Juegos Olímpicos, no se puede rechazar. Dicen que la web de Mundo Deportivo es la más leída en España en el mes de mayo. No se lo creen ni ellos, pero bueno, dejadles que se cuelguen una medalla que no les corresponde y sean felices durante un día por lo menos. A la izquierda rescatan los resultados de ayer en la Eurocopa. Turquía 3, Georgia 1 y Portugal 2, República Checa 1. Hoy se juegan el Croacia, Albania a las 3, Alemania, Hungría a las 6 y Escocia, Suiza a las 9. Y ya abajo, Messi revela sus secretos íntimos. Gran premio de España de Fórmula 1. Carlos Sainz toma hoy las calles de Barcelona en un rat show. Ciclismo. El Tour saldrá de Barcelona en 2026. Y por último, en baloncesto, NBA, Celtic, Boston Celtics, mejor dicho 4, Dallas 1. Décimo octavo anillo para Boston Celtics. Y en el diario Sport, venta inminente. El Barça quiere 15 millones de euros por Mika Fallé y espera cerrar un acuerdo con el Oporto antes del 30 de junio. El central senegalés está dispuesto a marcharse, pero el club portugués debe subir su oferta en días. Abajo habrá Clásico en el Camp Nou el 11 de mayo. Hoy dicen con Sport el calendario completo de la Liga en las páginas centrales y subrayan que la vuelta ante el Real Madrid será en casa. A la derecha, Portugal venció en el de secuento sobre ese 2-1 a la República Checa. Gol a Zordearda Guler para darle un poquito de color al Turquía. Georgia 3, Georgia 1, entrevista a Jonathan Giraldet. El Barça siempre será mi casa. En ciclismo, el Tour saldrá de Barcelona en 2026 y habrá tres etapas en Cataluña. Y Fórmula 1, la Fórmula 1 mejor dicho, toma hoy las calles de Barcelona. Hablan de gran exhibición. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la presa catalana. El tema del calendario parece que es sobre lo que quieren poner el foco por aquello de que el Clásico de la segunda vuelta se jugará en el nuevo Camp Nou, cosa que ya adelantó aquí Quillo Barrios el 15 de mayo. Ya lo vimos ayer en el vídeo que coló sobre el calendario, que era evidente que la Liga le iba a colocar el partido de la segunda vuelta, el Clásico de la segunda vuelta, al Barcelona en casa. Estaba más que claro que iba a tirar por ahí Javier Tebas para que el Barça pueda jugar en su estadio y no en el Olímpico de Móñez. No ha habido ninguna sorpresa en ese sentido. Otra cosa es que ellos se hagan los sorprendidos. Se dice que es un sorteo puro y resulta que siempre el Clásico de la primera vuelta, por ejemplo, se juega en octubre o en noviembre. O sea, no verás un Clásico en la jornada 1, no verás un Clásico a finales de diciembre. Los sorteos de la Liga, más allá de que luego pueda haber algunas peticiones, como por ejemplo el Ramadiz en los últimos años, o algunos clubes en los últimos años que estuvieran haciendo obras en sus estadios, lo típico de jugar fuera de casa el primer partido, los dos, tres primeros partidos, más allá, repito, de esas peticiones que se suceden todos los años, el sorteo está dirigidísimo. Siempre tienes el Clásico de la primera vuelta en la misma fecha, siempre tienes los mismos partidos de las mismas fechas y se sabía, a poco que entiendas cómo funciona la industria del fútbol y cómo funciona la cabecita de Javier Tebas y las conexiones que tiene con el Barça, se sabía que el Clásico de la segunda vuelta se jugaba en el Spotify Camp Nou, de Frankfurt, Rosalía, Motomami, Gijantes, Gerard Romero, Vinicius Jr. O sea, se sabía. Se sabía porque, bueno, a Javier Tebas también le interesa que su producto tenga menos focos en Montjuic y más focos en el Camp Nou. Ya están ahí. No hay que darle muchas más vueltas. Y luego sobre lo de Mika Fallé, les corre prisa vender a Mika Fallé, pero no por un tema de dinero, que está bien, sino por cuadrar un poco, un poco las cuentas antes de que acabe el ejercicio del 30 de junio. Y a colación de esto, os saco este artículo, esta noticia de Mundo Deportivo publicada a primera hora de la mañana de hoy. El Barça necesita vender para comprar jugadores. O al equipo azulgrana, mejor dicho, debe traspasar primero para hacer frente a los fichajes que Flick necesita para su proyecto. El club ha cerrado alguna operación como la de Xavi Ríaz, pero más traspasos permitirían traer un defensa, un medio y un delantero. Y dice, el proyecto del primer equipo del Barça depende de la revitalización económica del club. Sujeto a esas limitaciones, en el Camp Nou necesitan realizar una o varias ventas que permitan abordar la reestructuración de una plantilla que necesita apuntalar la defensa con un lateral izquierdo, un extremo por la misma banda, los más deseados son Nico Kimmich, o sea, Nico Williams o Luis Díaz, y un medio centro con Kimmich primero. No urce que sea antes del 30 de junio. Los planes de Hansi Flick y de Deco, el entrenador y el director deportivo, tienen un orden. Traspasar antes que realizar fuertes contrataciones. Y luego aquí te hablan de Charry, de Chad y Rial, que se ha ido por 9 millones fijos más uno de variables, o sea, 10 milloncetes, del tema de Mika Fallé, que parece que se va a ir a Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues, Sergiño de Est, Clement Lenglet, Eric García, Ansu Fati, Pablo Torre, y ya este último párrafo comentan, el deseo del Barça pasa, pues, por una oferta millonaria por alguno de los crash de la plantilla. Descartados Araujo y De Jong por cuestiones deportivas, el más cotizado del mercado es Rafinha, que está con Brasil para disputar la Copa América. Después vendrían Ferran Torres, Christensen y Koundé, los tres con cartel en la Premier League. Oriol Romeo jugó poco, costó menos y no cobra mucho. Yo es que tengo la sensación de que el único de esta lista por el que podrían sacar una buena suma de dinero es Koundé. Por Ferran Torres no creo que nadie pague ni siquiera 30 millones. Por Christensen más de lo mismo. Por Rafinha lo de los 100 millones de Arabia Saudí como chiste estuvo muy bien, pero no hay Dios que se lo crea. Entonces, por Rafinha iríamos a unos 40 millones o algo así siendo generosos. Oye, que si calzas tus ventanas de esta, estamos hablando de 70 kilos. Sigue siendo una situación dramática para el Barcelona, pero bueno, alguna mentira podrás contar con 70 millones encima de la mesa. Ahora, está bastante bien que el 19 de junio de 2024 los medios de comunicación del Barcelona o del entorno Barça le cuenten a la gente lo que yo llevo contando aquí desde hace no sé cuánto tiempo y es antes que fichar necesitáis vender como no vendáis no vais a poder fichar salvo, y aquí lo digo siempre, que Javier Tebas que es muy madridista le diga al Barça cómo tiene que hacer las cosas para fichar incluso sin haber vendido. Cosa que como yo no lo descarto ahí lo dejo. O sea, yo no descarto que Javier Tebas meta ahí un poco la mano para aconsejar honestamente al Barça cómo tiene que hacer las cosas, pero en un contexto normal sin los consejos del madridista de Javier Tebas si no vendes no puedes fichar y de hecho en un contexto normal el Barça el Barça necesitaría vender no para fichar sino para ir tapando agujeros pero como el del Barça no es un contexto normal pues vamos a normalizar que necesite vender para fichar pero repito ya era hora de que en vez de contarle a la gente que si Nico Williams que si Luis Díaz que si Kimmich que si Bernardo Silva que si Haaland que si Salah que si Kabratskelia que si Berratti que si el otro que si Indra la moto que si Tuvi Mendy que si Miquel Merino que si todos estos han salido de verdad que ya era hora que más allá de contar todos estos nombres tatatatata que parecía una meta abierta le digan a la gente vale muy bien estos nombres están encima de la mesa pero debemos vender antes para poder fichar oye pues me alegro por una vez por una vez al menos en el mundo deportivo le han dicho la verdad a la gente veis como no está difícil hay alguno sangrando tiene alguno una urticaria le ha dado alguno un sarpullido os han salido granitos en el cuerpo ha vomitado de alguno ha tenido alguna reacción alérgica algún redactor de Mundo Deportivo está ingresado Santinoya en alguna clínica o tal no verdad porque porque mentir no es malo o sea mentir es malo decir la verdad no es malo hay que decir más veces la verdad que no da urticaria venga que vosotros podéis dicho esto mañana te clavan una portada o antes de que acabe la semana una portada de un gran fichaje para el Barça yo apuesto otra vez por la matraca por Nico Williams o cuidado si ven que le doy con orgullo ya se enfría Luis Díaz no vamos no fallo ni de coña gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente gracias por ver el video